Más de 50 años de contaminación Aguas de Barranca Bermeja tiene claro el compromiso social con sus usuarios Estamos haciendo una visita de inspección a todos los vertimientos que hay en la ciénaga Miramar de aguas residuales y aguas lluvias Hemos encontrado una gran contaminación como lo sabemos en Barranca Bermeja Por eso vamos conjuntamente con la alcaldía municipal, con Ecopetrol a implementar y empezar ya a realizar un proyecto de mitigación con aireadores para oxigenar la ciénaga y poder compensar o mitigar un poco la contaminación Proyectos macro como el plan de saneamiento hídrico aportarán a la descontaminación de los cuerpos de agua que rodean el puerto petrolero Sin embargo, los barranqueños tienen la última palabra Lamentablemente, como lo pueden ver en las imágenes de la nota La comunidad de Barranca Bermeja arroja mucho material, mucho desecho a la ciénaga Vemos que hay sillas, que hay bolsas, que hay carretillas, que hay palas, que hay carretas que hay bolsas plásticas, más que todo, que es un contaminante muy alto para este cuerpo de agua Aguas de Barranca Bermeja, la Administración Municipal y Ecopetrol están comprometidos con la descontaminación de este importante cuerpo de agua Falta que tú también te comprometas No más basuras para los cuerpos de agua de nuestro municipio